La Universidad del Bio Bio La Universidad del Bio 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 Gran parte de sus programas de pre y posgrado están certificados nacional e internacionalmente y su gestión administrativa financiera se ajusta a exigencias ISO con sedes en los principales polos urbanos de la región del Bio Bio La docencia es el eje central de su misión Su modelo educativo se centra en el estudiante y asumiendo su realidad y potencialidades apunta a una formación integral y un perfil de egreso que conjuga el conocimiento disciplinario con habilidades y actitudes personales, sociales y cívicas Su matrícula supera los 13.000 alumnos que se distribuyen en más de 30 carreras y un creciente número de posgrados y programas de capacitación y educación continua en las líneas que abarcan sus seis facultades Arquitectura, construcción y diseño Ciencias Ingeniería Educación y Humanidades Ciencias de la salud y de los alimentos Y Ciencias Empresariales La mayor parte de sus académicos tienen el grado de doctor y magíster y junto con la labor docente llevan a cabo actividades de extensión e investigación Innovación y transferencia tecnológica difundiendo los avances del saber a través de diversas instancias y publicaciones En el ámbito de la generación del conocimiento la universidad pone el acento en la investigación aplicada y de desarrollo en áreas relevantes de la economía regional y nacional visualizando la innovación y el emprendimiento como herramientas de competitividad y un aporte a la superación de la pobreza La universidad promueve y difunde la creación artística, científica y tecnológica desarrollando diversas iniciativas de extensión académica y a través de las prestaciones de sus grupos artísticos ciclos de diversas expresiones culturales y la nutrida actividad de su conservatorio de música Dispone además de espacios para la exhibición y conservación de obras de arte La corporación se vincula con numerosas instituciones chilenas y extranjeras con las que mantiene convenios de cooperación académica e investigación promueve también la movilidad estudiantil y la relación con los egresados fortaleciendo y ampliando las redes de colaboración para el desarrollo institucional La Universidad del Bio Bio ocupa destacadas posiciones en el sistema universitario chileno enfrentando con reconocido éxito los grandes desafíos del sector a partir de bases sólidas y un proyecto universitario moderno y coherente Pionera y referente de la educación superior nacional La UVB contribuye a construir un Chile mejor La UVB contribuye a construir un Chile mejor